La zona libre se va a beneficiar de toda esta zona que se utiliza, desde Tijuana hasta Matamoros, en una franja de 30 kilómetros, va a bajar el IVA, va a reducir el IVA al 8%, va a bajar también, va a reducir el apuesto de la renta al 20% y va a aumentar el salario mínimo al doble. ¿Por qué nos dejó acercados a los medios de comunicación locales, señor? Nada más atiende a los medios nacionales y no a los locales, nos dejó estar a los locales y nacionales, señor. Presidente, ¿por qué no se acercaron en materia de seguridad? Por el Instituto Nacional, ¿no le interesa? Si no, pregunta, es medio local, pregunta. ¿Pregunta? ¿Para cuándo ya se demorará? Presidente, un decreto para cancelar oportunistas. ¿En materia de seguridad, qué acordaron? ¿Qué vamos a trabajar también de manera común? A revistas, a impostores, redentores, como Trancolino. Está afectando mucho. Cancelarlos. ¿El impulso de la cultura también está bien? Sí, desde luego, es un programa integral. Tiene que ver con el reporte. No, no se trata, trae con los reportes. Tiene que ver con los redentores, de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia. Tiene que ver con el bienestar de la gente. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Señor, ¿de este tema de la seguridad? Los medios finos son fundamentales, los locales y los nacionales. Y hay que buscar la unidad, la agonía. Y yo no excluyo a nadie, a nadie, quizá doy la misma importancia a todos, a los medios convencionales, a los medios administrativos, a las redes sociales. Siempre he dicho que son las benditas redes sociales, ahora en la comunicación. Nada más que ya no hay que enamorarse. No se enojen. Señor presidente, gracias a Dios. Señor presidente, surge un decreto para cancinar oportunistas. Gracias. Basta de arreglistas. Oye, en el tema de... Gracias. 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 No queremos un prode electoral aquí en Baja California, señor presidente. No nos dejes solos. Estos son capaces de todos. No se van a querer ir con la chica o la madre. Señor presidente, por favor. Todos los días hay muertos en Tijuana. Es una injusticia lo que está sucediendo. El gobernador no sabe y no hace ser responsable. Investigará al gobernador, como lo dijo en su campaña. Aquí tiene. Señor presidente. Señor presidente. Investigará al gobernador. Señor presidente. ¿No quiere tomar en cuenta en Baja California? Presidente. ¿Para qué quieren ir en escuelas y maestros? Una ayuda aquí porque estos cabrones no quieren trabajar. No quieren trabajar. Gracias, señor gobernador. Señor presidente. Señor presidente, ¿qué pasa con la seguridad aquí en Baja California? Regresa a la zona. Sí, viene la zona. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Vaya muy bien. Cuenta. 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 Un poquito más para atrás para que tenga permiso de pasar en la valla. Presidente, el tema del agua, ¿cómo se va a estar resolviendo aquí en Baja California? No, no. ¿Será que trae un poca? ¿Quieres? No, solamente el tema del agua. Yo quiero un tema del agua. ¿Se van a las petanas desaladoras? Me regaló un poca. Presidente, no le asignan a los medios vocales, díganos el tema del agua, yo creo que pasé con la agua. ¿Es que hablaron del tema del agua, presidente? El tema del agua. Habló también del tema del agua. Señor, señor, señor. Ninguna foto era el mismo. Tiene permiso de pasar nada. Felicidades, señor presidente. Señor presidente, durante campaña hablaba de investigar al gobernador de Baja California. ¿Se hará? ¿Habrá investigación? Muchas gracias, señor presidente. Presidente, ¿se investigará el gobernador de Baja California? Gracias. Presidente, ¿cómo se va a resolver? ¿A quién vas a California? Gracias. Párrafo sexto del artículo cuarto del agua en Baja California nos unge, señor presidente. El artículo cuarto cuarto del agua en Baja California. Escalón, escalón. Escalón, escalón. Escalón, escalón. Vámonos, vámonos a la maca o a la que queda ahí. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí, gobernador! ¡Ahí estamos! Muchas gracias. Mucha suerte. ¿Dónde están, se bajan? Gracias. Nos vemos. Con permiso, nada más. Saludos a los bajas calientes. Me permiten. Con permiso. ¿Qué tal amigos de Cadena Noticias? Pues es un gusto saludarlos, estoy aquí en el centro de gobierno donde podemos ver que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues está arribando ya a su camioneta. Esta mañana llegó al aeropuerto más o menos a las 10, 10.50. Sustuvo una reunión con el gobernador Francisco Vega de la Madrid, posteriormente iba a atender a medios, pero lo cancelaron y en este momento pues estamos viendo que se está yendo, va y va a ir a las instalaciones en Mexicali del centro de gobierno allá para tener también una reunión con los ciudadanos. Varios, aquí en las instalaciones del centro de gobierno de Tijuana pues estábamos esperando una rueda de prensa la cual se canceló, pero durante su arribo en el aeropuerto de Tijuana pues confirmó que aquí en la zona fronteriza, que aquí en Tijuana va a bajar el IVA al 8% y que también van a aumentar los salarios de los trabajadores. En este momento pues aquí está el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid. Vamos a escuchar un poco lo que dice. ...de una carta donde ahí precisamente vienen gran parte de los temas que les acabo ahorita de comentar. El gobernador, ¿qué se les ha hablado específicamente? Es coincidimos que el problema serio que tiene el país y que lamentablemente es que el verdadero lo que dice en Baja California es el tema de la inseguridad, en este caso provocado por el crimen organizado en Baja California, por el trasiego y por el narcomendio. ¿Gobernador? ...de absolutamente todo eso y acordamos trabajar coordinado, en absoluto respeto para sus también con la máxima de nuestras voluntades. Y pues la mano del gobernador aquí está y pues las manos fueron estrechadas y créanme, con una muy buena voluntad. Y comentarles algo muy importante que yo creo que vale la pena hacer. A ver, yo no había visto ni me había enterado de que un presidente electo no hubiera tenido tanta apertura para las gobernadoras y los gobernadores que no están muy interesados. Esta es la cuarta ocasión que tengo yo la oportunidad de platicar con el presidente electo o con un presidente electo. A su vez también, él ha quedado instrucciones para que a los gobernadores, en este caso el de Baja California, su equipo, seguramente lo va a acompañar su gabinete, pues también tengamos encuentros y ahí ponernos a trabajar anticipadamente para que a partir del primer día en que el señor presidente electo se convierta en presidente constitucional de nuestro país, ya estemos preparados y listos, no para plenar, sino para trabajar y para resolver. Esta voluntad yo con toda sinceridad no la había visto en el principio, no la había visto en el mundo. Así es de que ya he estado yo platicando con muchos de los próximos integrantes de su gabinete. Platicaré obviamente prácticamente con todos, y bueno, yo estoy seguro que vamos a avanzar y sobre todo algo muy importante no se va a perder el tiempo. En el tema de seguridad, ¿qué se va a hacer? ¿Qué le dijo que se va a hacer? ¿Con qué es lo que le pidieron? En el tema de seguridad, tiene muy clave, si es el electo, el tema que tenemos aquí es el trasiego en la comunidad. El presidente sabe los motivos y las causas y las procedencias. Él sabe que este tema es un tema que tenemos que trabajar de la mano local, federal, y a su vez también es un tema de corte internacional. Ahí cambiamos impresiones y coincidimos. Y pues ahí fue muy claro decir que va a California y va a tener todo el apoyo del gobierno federal para resolver este tema que a todos los que llevan muchísimo. El tema de las drogas, como sabemos, es un tema federal. ¿Reforzarán las aduanas? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, no tanto reforzar las aduanas, eso no se comentó, pero lo que sí es que se va a crear zona fronteriza a una distancia de entrada de 30 kilómetros. Claro que le retiqué la necesidad y la preocupación que tenemos para que esta se extendiera. Él fue muy claro y además lo dijo en la reunión donde estuvimos senadores, diputados, funcionarios y demás. Así que el primer paso es crear la franja de Baja California que está mal. A su vez también crear las condiciones legales para que no haya evasión de ningún tipo y que no haya un aprovechamiento no sano de la misma. Y que inmediatamente, inmediatamente, él sabe perfectamente que José Ensenada está ahí y que será a su vez también prioridad. Así que yo creo que avanzamos también en esto. ¿Cómo les platico? Una reunión muy buena, muy positiva, pero sobre todo muy amena. Ya cambié la gente del presidente porque cuando estaba en campaña tuvo varios de la casa cuando se presentó en la sentencia. Bueno, pues ustedes ya saben, como yo, que no lo mismo ser candidato, ser gobernante. No, claro que no, no es un tema, no se tocó. Eso se entiende, ¿no? ¿No existe la inquietud de que lo pueda investigar ya siendo el presidente? ¿Cómo lo prometió el campaña? Yo creo que nosotros y yo soy una de las personas más investigadas, pero por muchos años. Pero por muchísimos años, porque no es la primera vez que excursiono en política y tampoco es la primera vez que soy gobernante. Es que olvídense de eso, yo estoy más revisado por años y años. Y he sido candidato de partido de oposición en su momento federal, he sido candidato en todos los sentidos. Entonces, claro que estoy investigado de hace, pues no sé, más de 20 años. La gente no quería pedirle al presidente electo realizar temas como el agua, el de la corrupción, el defraudio electoral que ellos dicen que no puedan. Bueno amigos, hasta aquí vamos a finalizar la transmisión. Es el gobernador del estado de Baja California, pues atendiendo a medios de comunicación. Gracias. Gracias.